Los premios Excel-GEL son un reconocimiento que hemos venido implementando ya desde años atrás a las mejores experiencias, proyectos, implementaciones en temas de gobierno en línea en todo el país. Lo que nos permite es reconocer proyectos innovadores que han tenido un altísimo impacto hacia la ciudadanía y que han tenido un excelente liderazgo en su implementación. Estos premios se han venido desarrollando anualmente desde el 2010. Y hemos ido innovando en las categorías, incrementando, digamos, tanto la exigencia como, digamos, la motivación de diferentes actores para que todo este tema de gobierno electrónico siga avanzando como lo ha venido haciendo en el país. Por ejemplo, anteriormente premiábamos la mejor solución que se hubiera hecho hacia el ciudadano en web. Hoy en día premiamos no solamente eso, sino también la mejor solución en canales móviles. Antes premiábamos las soluciones que hacían las entidades por sí mismas. Ahora premiamos lo que otros actores nos ayudan a hacer a través de co-creación, open data, innovación abierta. En esta edición de los premios Excel-GEL vamos a hacer un reconocimiento a los ministros y directores de departamentos administrativos que han liderado efectivamente estrategias de gobierno en línea y que han generado impactos importantes tanto en el servicio al ciudadano como en la eficiencia y transparencia de sus entidades. En esta ocasión recibimos 70 postulaciones. Creería que es el mayor número de postulaciones que hemos recibido a lo largo de la historia de este premio y lo que demuestra también es la importancia y la competitividad sana que se está generando en las instituciones alrededor del tema de gobierno en línea. Este año hemos desarrollado nuevas categorías. Tenemos una categoría que es el ciudadano en el centro, en donde lo que estamos evaluando es cómo estamos resolviendo de manera innovadora problemas de la ciudadanía a través de diferentes canales. Ahí tenemos una nueva categoría que es el tema de los móviles. Mirar soluciones a través de móviles porque tenemos una altísima penetración. Hay otra nueva categoría que es gobierno abierto. El tema de gobierno abierto es una de las tendencias en gobierno electrónico que queremos impulsar. Entonces estamos premiando a la mejor institución en el manejo de redes sociales, por ejemplo para construcción de políticas o para toma de decisiones. Y también estamos premiando en esta edición que es completamente nuevo a los líderes digitales. Los premios Excel Gel son la mejor motivación para hacer las cosas cada vez mejor.